No me achaquen un olvido No me achaquen un olvido si no me sé entristecer El llanto no es mi camino Y yo me empeño en volver Los golpes no me hacen bellar Los golpes no me hacen bellar Si me puedo defender Cuando se juega la vida ¿Qué más se puede perder? Para mí la vida es triste Para mí la vida es triste Si uno se pone a esperar Muchas veces la esperanza Son ganas de descansar Y si la muerte me ataja Y si la muerte me ataja A mi tierra llévenme Cualquier tierra se mortaja Pero yo quiero volver Y aunque sea en un pastito Regresaré A mi tierra llévenme En un pastito Y si la muerte me ataja En un pastito Y si la muerte me ataja En un pastito En un pastito Y si la muerte me ataja Gracias por ver el video.